Todo cambiará Ese día en que se abrace mi pueblo Como en viejos tiempos Todo mundo bienvenido a mi suelo Veo en mi llanura suspiritos de consuelo Como se conjuga la bonanza con el cielo Y siento en mi cara la alegría con el viento Todo cambiará, todo cambiará Ese abrazo pronto vendrá No hay mal que se quede mucho tiempo Pa' que llegue lo bueno El yugo fue lanzado Porque fue glorificado mi pueblo Me vierto en tus playas de agua pura y optimismo Miro hacia tu selva el progreso infinito Alta cordillera de esperanza y lo repito Todo cambiará Todo cambiará Ese abrazo pronto vendrá Todo cambiará Todo cambiará Ese abrazo pronto vendrá Música Todo cambiará, la alegría viene ya Amo las estrellas, tricolores, mi bandera Venezuela Todo cambiará, la alegría viene ya Dile a la sabana que me traiga aguita fresca y yo Todo cambiará, la alegría viene ya Gracias a mi Dios tengo la fortuna, la felicidad tengo ya segura Todo cambiará, la alegría viene ya La alegría de tu pueblo nunca se podrá borrar Yo no pierdo la brillanza, tampoco la conciencia Deja que fluya justicia y guarda la paciencia Todo va a cambiar, si cambia ser humano Y si alguien se deprime, tíndele la mano Venezolano Todo cambiará, la alegría viene ya Aquí todos cabemos blancos, negros, grandes, pequeños, juntitos, si podemos Todo cambiará, la alegría viene ya Transitemos un camino lleno de fe y esperanza Todo cambiará, la alegría viene ya Por todas las almas caídas, Venezuela pronto cambiará Todo cambiará, la alegría viene ya Y lo vamos a celebrar Y lo vamos a celebrar Y lo vamos a celebrar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video